Nuestro amigo el ensamblador. Ya conocemos a nuestro amigo el ensamblador, pero no conocemos el ensamblador de PC. O alguno de vosotros sí. Alguno de vosotros ha cotilleado, mirado como es el ensamblador de PC. ¿Habéis echado un ojo? ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿Os han enseñado algo? Nadie me dice nada. Eso es un no. Eso es un no. Muy bien. Vamos a empezar por lo básico. Lo básico es qué aspecto tienen los registros en la CPU que tenéis en vuestra máquina. Y cuando miráis a los registros, solo con mirarlos vais a ver un cierto parecido así a ojo. Lo voy a poner un poco más abajo para que lo veáis, que si no lo tapo yo. O mejor quizá un poco más aquí. Para que se vea bien. Ahí. Vais a ver a estos registros un cierto parecido así a ojo con los registros de Amstrad. Porque si recordáis Amstrad tenía AF, BC, DE, HL. Y aquí tenemos el registro A, el B, el C y el D. Lo que pasa es que son AX, BX, CX, DX y la E que llevan delante es de extendido. Porque los registros originales que los tenéis aquí. Son estos de este lado. Son los registros de 16 bits originales de la máquina de Intel. De los procesadores del 8086 hasta el 386 que fue el primero que fue de 32 bits. Eran estos registros de aquí. AX, BX, CX, DX. O lo que serían los mismos prácticamente que teníamos en Amstrad. Que teníamos 4 de 16 bits, 8 de 8 bits. Entonces aquí lo que tiene Intel es que como veis en vez de llamarlos AF, BC, DE, HL. Que así cada grupo de 8 bits tenía un nombre. Aquí los registros son ABC y D. Y la parte alta y baja de cada registro son la parte H y la parte L. De modo que BX se refiere a todo el registro, BH es la parte alta, BL es la parte baja. Básicamente lo que antes nosotros llamamos BC y eran B y C, ahora es BX que son BH y BL. Simplemente. O sea que con eso solo ya tenéis un parecido importante con Amstrad. A partir del 386 como digo los registros ya son de 32 bits y entonces todos estos registros están metidos como veis dentro de un registro de 32 bits que se llama EAX, EBX, ECX, EDX. Esto significa que nosotros podemos hacer instrucciones que utilicen todo el registro de 32 bits, EAX, o la parte baja que sería AX o la parte más baja del todo de 8 bits que sería AL o esta de aquí que sería el segundo byte del registro, segundo byte de menos peso que es AH. Podemos referirnos a cualquiera de estas partes del bloque de 32 bits que tiene EAX. Eso en nuestro ensamblador. Entonces tenemos estos cuatro que son lo que entran dentro de lo que eran originariamente los registros de propósito general que ahora ya se han extendido también a estos dos que como veis aquí se llaman ESI y EDI. Y estos os van a recordar ligeramente a IX y EDI porque esta S y esta D que vienen ahí son de Source and Destiny. Son de origen y destino. Estos dos registros están pensados para hacer algo parecido a lo que hacíamos en Amstrad con la instrucción el EDI para copiar de un sitio a otro sitio. Este es su propósito original con el que fueron diseñados esos dos registros. Pero como veis ahora están en esta llave de aquí que pone General Purpose Registers. Quiere decir que se pueden utilizar para casi cualquier tarea. No para cualquiera, pero casi para cualquiera. De hecho cualquiera de estos registros o casi cualquiera de ellos se puede usar en casi cualquier tarea. Hay algunas específicas como por ejemplo que casi siempre las operaciones aritméticas van al acumulador y ya sabéis que el acumulador es A igualmente. Tenemos un registro de pila, el SP que como ahora es de 32 bits es el ESP, es el Stack Pointer. Y ahí tenemos un registro más que sirve para la pila también que es el BP que es el Base Pointer. Y veremos particularmente para qué sirve, pero es un registro de apoyo que precisamente viene para lo que vosotros conocéis como el frame o lo que son las... Bueno, no sé si lo conocéis como el frame, ¿vale? O lo que viene siendo el marco si lo traducimos literalmente o el ámbito que viene siendo en una función. Los parámetros existen dentro de la función, dejan de existir dentro de esa función cuando se sale, cuando creamos un ámbito y cerramos un ámbito. Bueno, todo eso es un frame. Y ese frame lo vais a ver visualmente con estos dos registros en la pila. Uno que marca el principio y otro que marca el final. Eso lo veremos después. El registro de la pila funciona exactamente igual, ¿vale? Sí, lo del ámbito lo veremos, ¿vale? Pero sí, sé qué ámbito sonará más. Lo de la pila funciona exactamente igual que habéis trabajado con SP en Amstrad. Igual. Es el tope de la pila. Exactamente igual. Y funciona con push y pop. Igual, igual que en Amstrad. Sin ninguna diferencia. Y el base pointer es una especie de registro de pseudo propósito general, ¿vale? Pero que nos va a servir para apuntar a otra parte de la pila para poder referirnos luego a los parámetros y variables locales fácilmente utilizando este registro. Porque este no cambiará mientras estemos en un ámbito. Este sí, porque podemos hacer push, pop y demás. ¿Vale? Entonces, por eso utilizamos dos. Vale. Quedaos con esta idea de los registros que tenemos aquí, de distinto propósito general. Y vamos a simplemente, si queréis, hacer una pequeña pruebecilla. Una pequeña pruebecilla. Voy a hacer un main cpp, ¿vale? Y en el main cpp, yo abro mi main. No tiene nada, por supuesto. Y hago un main que no hace nada. ¿Vale? Un main básico. Yo esto lo compilo. Y si compilo mi main cpp, voy a compilar con g++. Se compila. Y ya está. Y veréis, genera un punto o. Normal y corriente. Si quiero, puedo compilar y linkar. ¿Vale? Entonces, compilo y genero, bueno, que genere un m. ¿Vale? Tenemos nuestro ejecutable m. Que si lo ejecuto, pues simplemente no hará nada. Porque devuelve cero. ¿Vale? Que eso lo puedo comprobar con esta variable de entorno. Que veis que ha salido un cero. Simplemente es lo que devuelve. Sin más. ¿Vale? No hace absolutamente nada. Bien. Yo ahora esto puedo compilarlo y decirle a gcc, oye, quiero ver qué es lo que haces. Quiero ver el ensamblador. Y entonces yo puedo hacer main.cpp menos s. Y si le pongo esto, veréis que ahora tengo un main.s. Que es el ensamblador, básicamente. Solamente le he dicho que me lo saque. Porque en realidad, el compilador hace exactamente lo mismo que teníamos con sdcc. Es decir, coaje un archivo .cpp o .c. Lo convierte a ensamblador y luego es el ensamblador lo que se ensambla y linca. Lo que pasa es que todo ese proceso lo hace por debajo sin que nosotros lo veamos. Ese lo podemos pedir. Dame el ensamblador. Y ahora ese ensamblador, nosotros podemos abrirlo. Bueno, así no. Así sí. Y podemos ver que parece un poco sucio. Así a ojo. Lo miramos y es como feo. Hay algunas cosas por las que es feo. Primero, todo esto que tiene puntos aquí delante que veis son directivas. Como ya conocéis. Fijaos esta directiva. Os sonará. Veis que no es tan diferente realmente. Tenemos una directiva. Fijaos que tenemos un main. Y esto es una etiqueta. ¿Vale? Y tenemos aquí unas cuantas instrucciones que ahora mismo no les vamos a prestar mucha atención. Y estos son más directivas que sirven para hacer distintas cosas simplemente. Pero esas directivas no les vamos a prestar atención. Lo que vamos a prestar atención es que este formato realmente es feo. Porque este formato es un formato que veréis que los registros tienen un porcentaje delante. Lo veis aquí. Tienen un símbolo de porcentaje y aquí este 0 lleva un dólar delante. Este formato se llama formato de AT&T. ¿Vale? Este formato de ensamblador. Porque como ya sabéis el código máquina es único. Pero el ensamblador puede tener distintos dialectos. Puede estar expresado con distintos ensambladores. Con distintas formas. Este en concreto que se genera por el GCC en Linux es lo que se llama ensamblador de AT&T. Y este no es el ensamblador general de Intel. Es el mismo código máquina. Un ensamblador muy parecido pero con sus particularidades. Este lo vamos a descartar y lo que le vamos a pedir a esto es. Oye, ese no me gusta. Quiero que me genere ese ensamblador de Intel. ¿Vale? El modelo de ensamblador quiero que sea el de Intel. ¿Vale? Entonces ahora veréis que cuando tome yo lo que ha salido vais a ver que es diferente este ensamblador. ¿Vale? Y ahora si os fijáis las instrucciones son distintas. Ahora es push, es move, es move. Los registros se ponen tal cual. El 0 se pone tal cual. Por otro lado veréis que aquí hay unos registros raros. Porque yo os he dicho que los registros... Voy a quitar las... Lo que son las directivas para que no molesten y veamos el código solo. Porque este es el código del main. ¿Vale? Y este código del main que estamos viendo aquí. Tiene un registro que ya os he mencionado que conocemos. EAX. Pero aquí pone RBP, RSP, RBP... ¿Qué narices es RBP? Suena parecido a algo que hemos visto, pero... Pero no es lo que hemos visto. ¿Por qué? ¿Qué puede ser RBP? A ver si alguien me dice que creéis que puede ser RBP y RSP. Decidme si alguien es capaz de averiguarlo. Algo relacionado con la pila. Sí, por aquello de SP y BP que habéis visto. Pero vosotros habéis visto una cosa llamada EBP y ESP. Pero esto lleva una R, no una E. ¿Por qué llevará una R? ¿Nadie se le ocurre? Bueno, pues por una razón muy sencilla. Estos registros de aquí no son los de 32 bits. Son los de 64. Como hemos compilado por defecto y estamos en una máquina de 64 bits. Hemos generado código de 64 bits. Y estos son registros extendidos de 64 bits. EAX tiene su equivalente RAX en las máquinas de 64 modernas. Que tiene 64 en vez de 32 y cuya parte baja es EAX. ¿Vale? Como hemos dicho que no nos vamos a meter todavía en EA de 64. ¿Por qué la R? Pues sinceramente no sé a qué hace referencia la R. Pero le han puesto R. Pues ese R de 64 por algún motivo se lo han puesto. Lo tendría que averiguar. No, no me lo he preguntado con sinceridad. Sé que la E es de Extended. R no sé de qué es exactamente. Pero seguro que si lo buscáis en un momento seguro que sale. Así que si alguien tiene la amabilidad de buscarlo mientras yo sigo, me lo decís. Re-Extended podría ser. Podría ser un Re-Extended. Podría ser. Bueno, pues como no queremos 64 bits todavía. ¿Vale? Porque no queremos complicarnos tanto. Tampoco que sea mucho más. Pero vamos a ir a algo más sencillo. Le vamos a decir que queremos compilar en 32 bits. Y esto es importante cuando queramos revisar esto. Y para eso se le dice esto al compilador. Menos M32. Y ahora sí, con lo que generemos, veréis que esto ahora va a ser de 32 bits. ¿Vale? Y veréis que va a ser ligeramente distinto y todo el código. Fijaos que nos ha metido alguna cosa muy distinta y todo. ¿Vale? Veis que ahí tenemos igual que antes un push. Pero ahora el push es ebp. No es rbp. Y ahora el mof este es ebp. Ese es ebp. Y aquí tenemos un eax. Veis un add que os sonará muy familiar. ¿Verdad? Add. Popo sonará familiar. Reto sonará familiar. ¿Verdad? Todo esto lo habéis visto. Habéis visto push. Habéis visto call. Habéis visto red. Pues si parece que estemos en Amstraden. Así de repente. ¿No? No hay mucha diferencia. Y si ya ahora además os digo que mof hace exactamente lo mismo que ld. ¿Vale? Mof es ld. Solo que aquí en vez de llamarse load se llama move. Es así de sencillo. Con lo cual este mof lo que está haciendo es copiar lo que hay en esp a ebp. Ya está. Así que con eso este código ya entendéis lo que hace. Salvo algún detallito como esto. ¿Vale? De que narices estará metiendo en eax que sea offset flat de global offset table. Bueno. No nos vamos a preocupar por eso. Eso es una dirección de memoria que está metiendo en eax. ¿Vale? Sin más. Antonio dime. Dime tu pregunta. Aquí veis que está haciendo un call. Está haciendo un call a algo que hay aquí abajo. ¿Vale? Sin más. Nada importante. ¿Cuál es tu pregunta Antonio? Bien. Mientras Antonio escribe su pregunta. Como veis aquí. No hay mucha diferencia. Y solamente he convertido manualmente el código de C a ensamblador. Y ya veis que esto se parece bastante a cosas que hemos visto. No hay mucha diferencia. Así que como se parece bastante. Vamos a tener un poco de arrojo y de atrevimiento. Y vamos a atrevernos a programar directamente en ensamblador de PC. Vamos a hacer un pequeño programita en ensamblador de PC. ¿Vale? Así que vamos a quitar esto. Y lo vamos a hacer. ¿Vale? Antonio pregunta. ¿Ensamblador es como una especie de estándar? Pero luego el código máquina es completamente diferente al de Amstead. ¿Verdad? No. Ni una cosa ni la otra. El ensamblador no es una especie de estándar. Digamos que a lo largo del tiempo los ensambladores algunos se han ido pareciendo entre sí. Y particularmente el de Intel se parece mucho al de Z80. Porque el procesador Z80 fue diseñado por ingenieros que previamente habían trabajado en Intel y que se fueron a fundar la empresa Zilog. Con lo cual lo hicieron compatible a nivel de código máquina con el 8080 original de Intel. Y entonces tienen muchas similaridades el Z80 y el 8080 original que luego dio lugar al 8086. Entonces por eso veis que aquí hay mucho parecido. Sin embargo si os vais a otros ensambladores como mi. O os vais a ensambladores como el 68000, el 6502 o ensamblador de ARM veréis que son más diferentes. ¿Vale? No son iguales. Bueno, ARM quizá tiene algo más de similitudes con Intel. Aunque ya es diferente. Pero si os vais a otros tipo 68000 o 6502 veréis que son bastante diferentes. Y bueno, hay ensambladores de pila que son muy diferentes. El MIPS es bastante diferente. Y bueno, en general no es un estándar como tal. Y el código máquina por supuesto, cada máquina tiene un código. Incluso a nivel binario determinados procesadores de las mismas marcas son incompatibles entre sí. Es decir, a nivel binario son distintos. El código máquina es específico de cada máquina. Vale, dicho esto, hemos dicho que íbamos a hacer nuestro propio programita. Así que vamos a, voy a crear un, por ejemplo lo voy a llamar hello.s, bueno voy a poner .asm. Y vamos a crear nuestro hello.asm. Entonces vamos a ver cómo va esto del ensamblador. Primero, necesitamos un main. Esto ya lo sabemos. Así que etiqueta main. Que por cierto la etiqueta main la vamos a utilizar. Pero porque para linkar lo que nosotros compilemos. Lo linkaremos con GCC. O sea, llamaremos a GCC para que él lo linke. Y eso nos dará algunas ventajas. Pero también podríamos linkarlo a mano. Si lo linkásemos a mano. Y entonces no tuviéramos el símbolo main. Que es propio de lenguajes como C. Vale, digamos que la etiqueta que se utiliza en el ensamblador como comienzo. Por defecto es subrayado start. Vale, de hecho esa etiqueta. Si la buscáis en un programa que habíais compilado con G++ o con GCC. También está. Y ahí empieza el programa antes de llamar a main. Main es llamado desde start. Vale, que hay cosas en vuestros programas. Y eso tenéis que tenerlo en cuenta. Cuando programáis en C y en C++. Además, hay cosas que suceden antes de llamar a main. Vale, hay inicializaciones y hay globales. Y hay cosas que se ponen todas antes de que el código entre en vuestro main. Vale. Según gente random por internet, dice Alex. La R es de registro por pura convención. Decidieron que si eran registros, pues le ponían R y ya está. Bueno, en parte tiene sentido porque la R se utiliza en otros ensambladores como R de registro. Vale, por ejemplo ARM como iba diciendo antes. Y de hecho el ensamblador IA64 de Intel lo que ha hecho es un esfuerzo muy grande por parecerse más bien a ARM. Se parece mucho a los de ARM. O bueno, todo lo que se podría parecer viniendo previamente de Intel. Y en ARM los registros son R1, R2, R3, R4, R5 hasta R de R0 a R15. Vale. Y de hecho Intel ha hecho lo mismo porque tiene esos registros de propósito general. Pero si veis los registros de IA64 de vuestras máquinas, ya no es tan solo los que os he enseñado yo ahora que eran de IA32, sino que han añadido otros registros como R6, R7, R8 hasta R15. Entonces tiene sentido que la R sea simplemente de registro. Vale. Vamos a ello. Entonces, tengo un símbolo main, pero mi símbolo main, como todos sabéis, tiene que ser global. Porque tiene que estar exportado. Así que lo voy a poner, lo puedo poner así, lo puedo poner como hemos hecho hasta ahora, con punto global, así o con global, sin más. Vale. Global main. Vale. Y de hecho creo que esto no hace falta ponerle el punto. Tenemos un section.text que esto, nuestros programas, por defecto cuando se los pasemos al linker, tienen secciones, igual que en Amstrad teníamos áreas. Vale. Es lo mismo que las áreas en Amstrad, son las section aquí. Entonces esto, tenemos una que es para datos, una que es para lo que es el código, que se llama .text. Y tenéis otra sección que se llama BSS, que es específica para los ejecutables que tenemos en PC, que es datos sin inicializar. Si yo quiero tener, por ejemplo, un espacio de memoria de un mega, en el que quiero tener un mega para buffers, pero no quiero llenar de ceros el binario. O sea, no quiero meter un mega de ceros en mi binario para que se cargue un mega de ceros en memoria y tener un mega reservado, como ya hemos visto que pasaba en Amstrad, sino que lo que quiero es cuando mi programa empiece, yo quiero tener un mega en algún sitio. Pues lo hago en esta sección, no se guarda un mega en ningún sitio en mi binario, sino que mi ejecutable, que no es puramente un binario, sino que es un, como ya sabemos, un ELF en Linux o un .exe en Windows, tienen una cabecera y tienen una descripción y en esa cabecera dice, necesito un mega de datos. Entonces cuando arranca, reserva un mega de espacio y ya tenemos un mega para poder usarlo, en vez de meterlo en el binario como hacíamos en Amstrad. Así que eso es para lo que sirve esta sección, que en principio no la vamos a usar. Vamos a crear, por ejemplo, un valor, que sería como hacíamos nosotros, típico que poníamos una etiqueta y poníamos .db. En Amstrad llegábamos y hacíamos esto, .db hola, aquí vamos a hacer esto, porque como ya está en la sección data, no hace falta que sea con los dos puntos para la etiqueta, aquí se pone .db y se pone hola. Veréis que es muy parecido, ¿vale? Única cuestión, si lo que queremos es que esto lo imprimamos, por ejemplo, llamando a printf, que como vamos a linkar con gcc, podremos llamar a printf y eso lo veréis ahora. No puedo hacer esto aquí, porque aquí no se interpreta esto, esto lo convierte el compilador de c en el propio carácter barra n cuando compila, pero si yo lo pongo aquí, aquí estoy poniendo una barra y una n, básicamente. ¿Vale? Entonces, aquí si quiero, le tengo que añadir, puesto que esto es un punto de b, ¿vale? Y esto, sabéis que en Amstrad poníamos string z o asci z, esto él directamente lo convierte a los asci que corresponde y yo puedo poner una coma y poner a continuación un valor y voy a poner el valor a, que básicamente es el carácter 10, que es el barra n, y a continuación le pongo un 0 para marcar el final de la cadena, ¿vale? Ya está, tal cual. Bueno, y esto lo tengo que meter en la sección datos porque, permítanme que os diga que hay una diferencia importante, muy relevante entre nuestros PCs y el Amstrad. En Amstrad toda la memoria era nuestra, en PC no. Y no solo toda la memoria no es nuestra, puesto que estamos en un entorno multiprocesador, multi-CPU, multi-hilo, multiproceso, con sistema operativo, hay 27.000 cosas por debajo nuestra funcionando, pero no solo es eso, sino que además las CPUs modernas tienen separado el código de los datos. Y lo tienen separado porque nosotros solamente podemos modificar aquello que esté en la sección de datos o aquello que esté en la sección PSS o aquello que obtengamos de memoria reservada, ¿vale? Llamando al sistema y pidiéndole una reserva de memoria en el JIP. Esas son las únicas cosas a las que podemos acceder de escritura. Todo lo que está en la sección text, que es código, no podemos escribir en ello. No se puede. Está prohibido. Si intentamos hacerlo, tendremos un PT, básicamente. Y no se puede hacer porque está prohibido el código automodificable y, entre otras cosas, eso está prohibido para prevenir errores, para prevenir que alguien modifique código y eso en tiempo de ejecución haga cosas raras y reviente. Y para prevenir también ataques. Básicamente. ¿Vale? Porque aquí, en un PC, la seguridad es bastante más importante de lo que era en un Amstrad. En un Amstrad la seguridad, pues oye, si falla algo apagas el Amstrad y ya está. No había conexión a internet, no había nada, no había problemas de seguridad en ese aspecto, no había un programa que se fuera a cargar al otro. Esto en un CPC no pasaba. Empezó a pasar ya en ordenadores más avanzados, donde unos programas pueden acceder a lo que hacen otros, guardarlo, enviarlo, pero aquí no pasaba. Entonces, aquí como sí que pasa, no podemos permitir que venga un programa a otro y se modifique a sí mismo, cambie cosas, modifique a otro. Así que todo lo que hay en la sección text no es tocable. Ya hemos perdido el código automodificable. ¿Vale? O por lo menos lo hemos perdido sin hacer trucos. ¿Vale? Sin ejecutando directamente, no podemos cambiarlo. Tenerlo en cuenta. Es como si se haya convertido de facto en una ROM. ¿Vale? El programa más cortito que podemos hacer es este. Ya está. Ya he terminado mi programa. ¿Vale? Fácil y rápido. Bueno, voy a hacerlo un poco más largo y veréis que voy a hacer un programa para lo que habíamos hecho antes, un return 0. ¿Cómo se hace return en un PC? Pues parecido a como se hacía en Amstrad, se devuelve en un registro. Y en particular aquí el registro EAX es donde se da el valor de vuelta. Así que lo que pongamos en EAX es el valor de vuelta. Pues yo podría hacer MOV EAX, 0. Y ya está. Tengo el programa que tenía antes el de devolver un 0. Ahora lo voy a ensamblar. ¿Vale? Y para ensamblarlo voy a utilizar un ensamblador. ¿Vale? Que tengo yo aquí. Que es el NetWideAssembler. En el NASM. NetWideAssembler. Al que le digo que quiero el formato ELF. Que es el formato de ejecutables de Linux. ¿Vale? En Windows tenemos EXE. En Linux tenemos ELF. Y entonces le paso el main.s. Y veréis que... ¡Tachán! A tomar por saco. Ha fallado. ¿Por qué? Porque le he pasado el main.s y no el hello.asm, que es lo que estoy haciendo yo. ¿Vale? Básicamente. Y ahora ya tenemos esto ensamblado. ¿Y qué nos ha generado? Nos ha generado un .o. ¿Vale? Exactamente igual que cuando compilamos un CPP. Un .o. Y este .o y los que vienen de los CPP son lo mismo. Porque cuando nosotros compilamos un CPP. Se genera un .s. Que es el ensamblador. Y de ahí se genera el .o. Que es este que tenemos aquí. Ese .o además podemos comprobar que tiene lo que nosotros queremos. Porque tenemos una herramienta. OVJDump. Magnífica. A la que le podemos decir que queremos ver el fuente. De un .o. Y veréis que nos saca lo que tiene el .o. Y ahí podéis ver el código máquina. Que por cierto. Fijaos el código máquina de red. ¿Cuánto se llega a aparecer? Al código máquina del red de Amstrad. Porque el red en Amstrad. Si os acordáis es C9. Y aquí es C3. ¿Vale? O sea. Es hasta parecido en eso. Fijaos lo divertido. Aquí vemos la instrucción MOV. Que para meter. Veis que esto es formato de AT y T. ¿Vale? Para meter un 0 en EAX. Lo que tenemos es la instrucción B8. Y el 0. Que viene a continuación. Que es de 32 bits. Porque son 4 ceros. ¿Vale? Y ahora vais a ver cositas más de este aspecto. Que yo ahora lo quiero en formato de Intel. Puedo decirle que lo quiero en formato de Intel. Y entonces lo vemos ahí. Veis. MOV EAX0. Red. ¿Vale? Esto lo podéis hacer con vuestros .o de cualquier cosa que hayáis compilado. Podéis ver lo que tienen dentro en ensamblador. ¿Vale? Aquí veis la función main. Veis la dirección de memoria. ¿Vale? Veis como lo veíamos antes en los LST. ¿Os acordáis? El 0 en la dirección main. Posición 0. Posición 5. Como veis. ¿Vale? La sección text. Que nos dice aquí. El tipo de formato. ¿Vale? Muy bien. Ahora que hemos visto esto. Fijaos. Este detallito hace que optimizaciones incluso que teníamos en Amstrad. Funcionen igual en PC. Fijaos que he hecho un MOV EAX0. Y me ha generado esto. Pero alguien está fuera de pantalla. David quita el chat. Para que se te vea la pantalla completa. Y si no quita el full screen. Bien. El MOV EAX0. En Amstrad. Habríamos puesto algo como esto. LD. A, 0. ¿Alguien me diría esto en Amstrad? ¿Cómo lo puedo optimizar? ¿Cómo puedo hacer que ocupe menos? El poner un 0 en A. ¿Cómo puedo hacer que LD A, 0 en Amstrad ocupe menos? Sea más rápido. ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo puedo poner A a 0 sin hacer un L de A, 0? Que por cierto en Amstrad lo habríamos puesto así. Nadie lo sabe. Deberíais. A estas alturas. Adrián Murero dice XOR. Claro. Con XOR A. Que básicamente es un shortcut. Para lo que hubiera sido escribir XOR A, A. Que hace un XOR de A consigo mismo. ¿Vale? Os recuerdo que esto de aquí eran dos bytes. Y esto de aquí es un byte. En Amstrad. ¿Vale? Esto es más rápido. Bueno. Pues esa misma optimización exactamente igual la tenéis aquí. Porque también tenéis la instrucción XOR. Solo que la instrucción XOR aquí os deja hacer dos operandos. Y si yo hago XOR de AX con AX y vuelvo a ensamblar. Veréis que XOR ocupa mucho menos. ¿Vale? Misma optimización que teníamos en el otro lado. Aquí tenéis que la instrucción XOR. AX y AX. 31. C0. Perfecto. Bien. Ya tenemos nuestro programa base. Ahora vamos a entender un poquito más de esto de los programas. Porque por ejemplo. Nosotros hay una cosa que hacemos normalmente en nuestros programas. Que es por ejemplo crear una función. Función PRN de print. ¿Vale? Me creo una función aquí. Y entonces yo ahora aquí hago un call. ¿Vale? Esto en principio debería de funcionar sin más. ¿Vale? Yo hago así. Veis que ya tengo mi call. Fijaos el call. ¿A dónde dice? Call 0. Como veis. Aquí arriba. Sin embargo esto no es un 0. Aquí veis que el call es E8. Y tiene aquí una cosita. ¿Vale? Esto ya veremos. No hay problema. ¿Vale? Pero veis que aquí red. El PRN. ¿Vale? Todo esto perfecto. Pero a mí me habéis oído hablar de la pila y de EVP, de ESP. Habéis visto que cuando yo he ensamblado el programa. El main.cpp y lo he pasado a main.s. Que lo tenemos aquí. Esto parece que hace alguna cosa. Si esto solo era un return 0. ¿Vale? Estoy quitando las directivas. Esto solo era un return 0. Y fijaos que lo primero que hace es esto. Push EVP. Move EVP SP. Move EAX 0. Pop EVP. ¿Por qué hará eso? ¿Por qué exactamente todo eso? Que a nosotros como veis no nos hace falta. Y no solo no nos hace falta. Este hello.asm que yo tengo ahora mismo. Si yo lo ejecuto. ¿Vale? Porque bueno. No lo puedo ejecutar todavía hasta que no lo linke. ¿Vale? Tengo el hello.o. Que lo puedo. Básicamente lo puedo linkar de dos formas. Lo podría linkar a mano. Llamando al linker. Que por cierto es lo que hace GCC. GCC llama linker. Lo hace por nosotros sin que lo veamos. El linker en realidad se llama LD. Y de hecho alguna vez lo habréis visto en los errores. Cuando os ha salido algún error de linker habréis visto LD. Por ahí en medio. Porque es el linker. ¿Vale? Le digo que lo quiero en formato ELF de I386. ¿Vale? Que es el de 32 bits. Quiero hello.o. ¿Vale? Es lo que quiero linkar. Y que me genere como salida hello. Por ejemplo. Y fijaos que si yo linko con LD. Fijaos lo que dice. Que es justo lo que os estaba comentando yo antes. Necesitamos un subrayado start. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos sin GCC. Sin compilar con el compilador de C. El origen de todo es start. No es main. Main es un símbolo de C. ¿Vale? Esto solo lo he puesto para que veáis que se puede llamar LD. Pero nosotros no vamos a llamar a mano LD. Sino que lo que vamos a hacer es usar GCC. ¿Vale? Yo uso GCC. Le paso el hello.o. Y le digo que me genere un hello. Pero cuando haga esto. Veréis que primero. Se me queja la arquitectura. Y 386 es incompatible. ¿Por qué? Porque yo estoy produciendo. Si yo lo pongo por defecto. Código de 64. Y le he pasado un punto O de 32. Pues esto tiene que ser de 32. Básicamente. Si no le digo que genere un ejecutable de 32. Me intenta generar uno de 64. Con código de 32. ¿Vale? Y ya está. Ya veis que tenemos un binario ejecutable. Ahora ejecuto hello. Y funciona. Como veis. Ningún problema. Y no estoy haciendo. Como decía. No estoy haciendo. Aquí como veis. Nada con ese push EVP. Ese push. Ese mov EVP. ¿Qué está haciendo el compilador? ¿Por qué hace estas peripecias? Estas maniobras. Estas maniobras que hace el compilador. Las hace por una cuestión particular. Y es porque cuando trabajamos en lenguajes de alto nivel. Como C y C++. Lo que vamos a tener que. No vamos a poder hacer lo que hacíamos nosotros a mano. De que en cada una de las funciones. Nosotros. Bueno. Pues a esta le pasaré este registro. A esta este otro. De esta manera. Porque eso es random. Eso es. A nuestro gusto. Claro. Si lo haces en ensamblador. Y lo haces para ti. Le pasan los registros que te vengan gana. Y no pasa nada. Porque lo estás haciendo tú. Y sabes lo que estás haciendo. Pero cuando. Tú tienes que hacer funciones. Que si yo las compilo con mi compilador. Y alguien tiene que coger ese objeto. El punto o. Llevárselo a otro programa. Linkarlo. Y que funcione. Tienen todas las funciones. Que nosotros creemos. Que comportarse de la misma manera. Con respecto a los parámetros. Si las funciones no se comportasen. De la misma manera. Con respecto a los parámetros. Si yo le quiero pasar parámetros. A una función. Y resulta que los espera en dos registros. Y yo se los doy en otros dos. Dos no iba a funcionar. La función no iría. Entonces. ¿Qué hacen las funciones? Para asegurarse. De que siempre se comportan igual. Y que por tanto. Los objetos que generamos. Son compatibles entre sí. Los podemos compilar. Los podemos agrupar. Podemos llamar a una función o a otra. E incluso. Podemos coger un punto o. Generado por gcc. Y compilarlo con zlang. Y va a funcionar. Lo que utilizan es una cosa que se llama. Convenciones de llamada. O lo que es lo mismo. Como unas normas. Que hemos acordado. Para decir. Cuando alguien llame a una función. Los parámetros se pasan. Así. Y los valores de vuelta son. Así. Y como es ese así. Ese así lo habéis oído. Ese así os lo han contado. En teoría. Más de una vez. Ese así. Me lo podríais decir. Como se pasan. En c. Y en c++. Los parámetros a una función. Alguien que me dé la respuesta. Como se pasan. Los parámetros a una función. En c y c++. Bueno. Pues Alex. Acaba de decir. Lo que estoy seguro. De que os han dicho. En otros casos. En teoría. Que es lo que yo esperaba. Que me dijerais. En la pila. Básicamente. Simplemente. Simplemente. Los parámetros. Se apilan. Para que la función. Los tenga en la pila. Y los pueda coger de ahí. Eso. Tiene un nombre. Y la forma de apilarlos. Y todo. Es una convención. Que se llama. Cdecl. Declaración de C. Que seguramente. Ese cdecl. En algún error. Que os haya salido alguna vez. Lo habéis podido llegar a ver. Lo habéis visto en algún sitio. Es el nombre. De una convención de llamada. Y hay dos. Que son cdecl. Y stdecol. Que son dos nombres. De como digo. Convenciones de llamada. O lo que es lo mismo. Normas. Que ponemos para. Cuando llames a una función. Para pasarle los parámetros. Lo haces así. Y ese así. Es lo que vamos a ver ahora.